¿No le parece una cascada impresionante? ¿Qué? Que si no le parece maravillosa. ¿Sí? Eh, parece de plata, ¿verdad? Da miedo. Caen 4 mil litros de agua cada 30 centímetros. Es un poco avasallador. ¿Yalta? ¿Dónde está Yalta? Ah, tiene miedo por el ruido. Y bueno, no muere por mí. Y yo tampoco por ella. Hagámonos un poco hacia atrás. ¿Y cuándo llega su marido? Tan pronto como pueda escaparse. ¿Escaparse? ¿De qué? ¿De su trabajo? ¿De qué trabajar? Tiene un cargo administrativo en la oficina del Consejo de Estudados. Bueno, perdón, en el municipio. Ay, espuna o la otra. Métame en cual. Debería darle vergüenza. Bueno, de cualquier forma, cuando llegue, vamos a traerlo a este. Pero usted se va mañana, ¿no es verdad? No, no, decidí quedarle unos días más. No hemos ido a conocer los jardines municipales. Ah, y tampoco hemos ido al casino. Y el viernes por la noche, vamos a ir al muelle a mirar la llegada del ferry que viene de Teodosia. ¿Ya vio usted que el joven que está parado en sus platías y que está descalzo? A la mujer del cháter, ¿lo ve? Sí. Bueno, pues él acaba de sacarle la cartera del bolso a ella. Ay, ¿pero cómo? Ya, ¿qué es eso? Perderemos el tren. Ana, es solo... Gracias por haberme acompañado el día de hoy. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Qué está llamando? Fede pequeña, ven. ¿Qué llama? Ay, ya está, la acabamos de bautizar. Mi perra. ¿Qué perra? ¡Papá! ¡Madre! ¡Ya, deje eso! ¡No! ¡No!